Erika Velázquez Gutiérrez, titular del Instituto de las Mujeres en el Estado, indicó que de confirmarse el despido de la joven agredida al interior de un camión de transporte de personal en agosto de 2017, se desplegará todo el equipo jurídico para defender sus derechos. La directora del IMEX consideró que se le ha dado un seguimiento puntual al caso de esta víctima a pesar de que desconocían su estatus laboral. Velázquez Gutiérrez detalló que hasta el momento no tienen el conocimiento del inicio de algún proceso legal por dicho despido, ya que resaltó la joven fue víctima de agresiones físicas y psicológicas que la mantuvieron hospitalizada por un largo tiempo. A pesar de eso, indicó que Berenice llevó un gran avance en su tratamiento. Es una chica que sufrió una violencia extrema y que aún con todo eso tiene muchas ganas de vivir. Con edición de Abraham López, Fernanda Padilla.